Entonces, ¿quieres ser mi enamorada? Sí, sí quiero Y para todas las cósmicas, esto es ¡Giwa! ¡Sapare! Estoy cansado de tus abusos Ay, chulita, ya no puedo más Esos tus celos son enfermizos Ay, vivita, y no seas tóxica Me andas helando y reclamando Cuando me ven en la fiesta bailar Me andas gritando y controlando Lo que me escriben en el WhatsApp Me estás perdiendo, chiquita, bonita Ya no seas tóxica No te das cuenta, chulita, bonita Que tú eres la única Me estás perdiendo, chiquita, bonita Ya no seas tóxica No te das cuenta, chulita, bonita Que tú eres la única Y cómo bailan las tóxicas Sa, 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 ateadito Sa, 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 laico sin huay Estoy cansado de tus abusos Ay, chulita, ya no puedo más Esos tus celos son enfermizos Ay, vivita, y no seas tóxica Y andas helando y reclamando Cuando me ven en la fiesta bailar Y andas gritando y controlando Lo que me escriben en el WhatsApp Me estás perdiendo, chiquita, bonita Ya no seas tóxica No te das cuenta, chulita, bonita Que tú eres la única Me estás perdiendo, chiquita, bonita Ya no seas tóxica No te das cuenta, chulita, bonita Que tú eres la única Me estás perdiendo, chiquita, bonita Ya no seas tóxica No te das cuenta, chulita, bonita Que tú eres la única Me estás perdiendo, chiquita, bonita Ya no seas tóxica No te das cuenta, chulita, bonita Que tú eres la única ¡Sala! Y para todas las tóxicas Esto es ¡ZIWA! ¡SALVE!